Música Baila mi cumbia, toma de un chorro, sea muy hereje, vamos de paseo frente a este coro Baila mi cumbia, toma de un chorro, sea muy hereje, vamos de paseo frente a este coro Baila mi cumbia, toma de un chorro, sea muy hereje, vamos de paseo frente a este coro